Música Existen dos cosas que a mi me gustan mucho de ser youtuber La primera, eres un imán de p*** por el simple hecho de trabajar en redes sociales La segunda, eres un imán de p*** por el simple hecho de trabajar en redes sociales Eso es raro, ¿eh? ¿Cuál será el tuyo y cuál es el mío? Y es que en el mundo moderno tienes dos maneras simples de conseguir mujeres La primera, ser rico La segunda, estar ligado de alguna forma a una red social Si, aunque no lo creas, los tiktokers, a pesar de que son abiertamente homosexuales Pueden jalar mujeres Ya está, loco, me voy a la mierda Pero, ¿qué debe hacer entonces el hombre promedio? Aquel que no es millonario, aquel que no es influencer Para conseguir mujeres rápido y fácil Claro, de una manera legal y sin involucrar estupefacientes, por supuesto Ojo, no estoy diciendo que tenga algo en contra de aquello Espectacular ¿Pero qué? ¿No es hombre? Pues damas y caballeros, el hombre promedio va a tomar el macho power de su auto y su motor para decirle al mundo Vengan a mí Wow, qué par de huevos, ¿no? Qué grande Así que muy buenos días, tardes o noches, caballeros Yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañando a las señoritas Y hoy vamos a hablar de un tema extremadamente interesante Sí, ya lo sé Ya hemos hablado antes de autos para atraer pinceañeras Hemos hablado autos para levantar mil Pero me parece que nunca hemos hablado en este glorioso canal Como un servicio a la comunidad De autos económicos Para poner una, dos o hasta tres mujeres Dependiendo de tus habilidades en el asiento trasero Ok, tienes que tomar en cuenta que la palabra barata puede llegar a ser relativa aquí No creas que existe un carro del precio del Kia Picanto O del Nissan Versa que va a ser un imán de mujeres Eso no existe, no va a pasar, nunca va a ocurrir O sea, sí podría pasar, de hecho, ¿no? Me imagino que si el Kelvin llega al asentamiento humano por la Brittany En su Toyota Corolla Muy probablemente todas las Brittany's del barrio Se van a ver atraídas al Kelvin Porque claro, después de todo, si su mejor amigo, el Jonathan Tiene la capacidad de levantar mujeres con una itálica ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de p***! Bájale de huevos, wey, bájale Pero es la realidad, ¿ok? Todo va a depender de tu público objetivo, es verdad Pero no estamos aquí para hablar de las que puedes levantar Porque tienen día libre los domingos ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué hijo de p*** por cuatro! Estamos aquí para asumir que eres una persona con cierto nivel Cierto estándar de decencia Entonces, dicho esto, no vamos a tomar en cuenta para esto Cuánto gasta de gasolina, Andy Cuáles son los costos de mantenimiento Eso no te importa para nada A ti lo único que te importa es levantar c***os Y esa es mi labor aquí Por supuesto que bajo la premisa de este video Al mismo tiempo, levantarlos Gastando poca plata en el coche que te vas a comprar ¡Ay, qué fácil! Y la primera opción definitiva es el Chevrolet Camaro V6 Voy a c***a Muy probablemente estás pensando, ¿y el Camaro y por qué no el Mustang? Es que el Mustang tiene un serio problema El Mustang es tan famoso que todos lo conocen Entonces las mujeres también lo conocen Por ende es un auto que ya se ha vuelto mainstream Entonces cuando una mujer ve un Mustang Sí dice, ah, qué bonito auto Pero no dice, se me hace agua la papita Creyendo que tiene mucha más plata del que verdaderamente tiene No, cuando ven un Mustang ya saben que más o menos es un carro Una persona de poder adquisitivo medio Pero no necesariamente millonario En cambio, cuando ven un Camaro No tiene ni la más p***a de lo que están viendo Entonces podrían decir, qué bonito Mustang O podrían decir simplemente, qué bonito auto, se ve caro Siquiera de los dos lados estás ganando Si la p***a de turno cree que manejas un Mustang Ya tienes algunos puntos ganados Por otro lado, si identificas que no es un Mustang Pero no sabe lo que es Te puedo asegurar que tienes muchos más puntos ganados, señorita Diablo, soy un poeta a veces Quiero aprovecharla toda ¿Por qué el Camaro V6? Porque el Camaro V8 es más caro Y tenemos que tomar la premisa de que tienes poca plata Tienes que gastar, qué, máximo 10 mil dólares en el auto Eso quiere decir que en algunos mercados latinoamericanos Los más grandes, como por ejemplo México Vas a poder conseguir ese Camaro Por ese precio, uno de 2015, 2014, 2013 Te va a costar 10 mil dólares o menos en México y en Estados Unidos Y si vienes más al sur en Chile Muy probablemente por ahí también Si vienes en Colombia, en Perú No va a ser tan caro de comprar, ¿no? Te va a costar unos 17, 18 mil dólares En Panamá también te va a costar súper barato Alrededor de 12 o 13 mil dólares como mucho Uno casi nuevo Y ahí viene el tema de lo que es relativo, ¿no? Por supuesto que estamos hablando de un auto Que en comparación a otros es barato Dependiendo de tu mercado Porque claro, en Ecuador, en Argentina Un Camaro, por más de que sea el B6 2015 Te va a costar un ojo de la cara, probablemente Pero su equivalente levantador de c*** Te va a costar 4 ojos de la cara Así que no tienes 4, solo tienes 2 Así que tienes que encontrar la manera de quedarte con al menos uno Por amor, no Pero por dinero las tengo a todas así, chavales El siguiente auto tiene que estar en este tipo de lista Estamos hablando del Nissan 370Z El 370Z es un carro que es un experto En parecer más caro de lo que verdaderamente es Con el Z tienes absolutamente cada cosa que una mujer va a ver en un auto de Playboy Es dos asientos, es coupé Es rápido, es ruidoso, tiene un alerón Oye, definitivamente se ve como un carro más caro de lo que es Sí, muy probablemente vas a tener más éxito con colegialas de último año O primeros años de universitarias Que con una mujer hecha y derecha Pero al c*** En tiempo de guerra todo hueco a estrinchera Decía mi abuelito Bueno, también es el mismo que decía a los 75 años Que una de 18 es mejor que una de 30 Viejo enfermo En paz es cáncer, un crack Entonces tomando en cuenta las enseñanzas de mi abuelo Tenemos que asumir que un Z entonces es una gran compra Claro que con este auto Si eres mayor de edad en tu país Recuerda siempre Antes de concretar la transacción Pedir identificación Y esa fue la frase políticamente correcta del día Porque la verdad es que nadie va a hacerlo Y nadie debería Otros dos autos con los que puedes tener fácil ese público objetivo Son el Golf GTI de Volkswagen Específicamente la generación MK5 Es muy barata en Latinoamérica Y se ve bastante bien Si lo tienes bien cuidado Se ve como un hatchback caro de hijito de papi Y por supuesto también el Z de un FR MK2 Básicamente con los mismos factores Básicamente el mismo público objetivo del Z Ahora, ¿qué pasa si quieres ir a un público más refinado? Una dama de unos 25 años Ya sabe lo que quiere Ya come de la mano, papá Tiene muy claro que el tipo que ponga su ectoplasma en ella Tiene que tener billete Entonces lo que tú necesitas, amas y caballeros Es un Mercedes de segunda mano Mercedes clase E Es lo mejor para ti Es extremadamente barato de comprar en Latinoamérica Cómprate un E250 Un E200 Cámbiale los rines y ya parece un AMG, vieches La gente no va a asumir que eres un miserable Con 5 dólares en su cuenta bancaria Van a asumir que eres un miserable Con 5 dólares en su cuenta bancaria Pero muy probablemente CEO de su propio emprendimiento Buya, eso está de moda hoy en día No es así, es sexy ser emprendedor Pero pueden emprender con nosotros De manera online Claro que si quieres divertirte un poco más Por un poquito más de billetes Puedes conseguir un E350 Con un motor B6 majestuoso Un poquito más de 300 caballos de fuerza Tracción atrás Te la vas a pasar bien Y además tienes un amplio maletero Para llevar un par de flacas ahí Plazas traseras unas 3, 4 flacas más Es un sedan familiar Que cumple la función de sedan familiar Pero ahora Probablemente el auto más importante De esta lista señores Y es que vivimos en el siglo XXI Específicamente en el año 2022 Que es lo que necesita el hombre promedio Y vamos a hacer un llamado A todos aquellos caballeros casados Que están buscando, así es Un auto para levantar jovencitas Ah, sí No vamos a tapar el sol con un dedo Esto no es Boss Light Gear Aquí no estamos tratando de agradarle a nadie Probablemente el 85% de pervertidos Que están viendo este video Son casados Y lo único que están esperando Es el momento en que su esposa Desaparezca de la ecuación Puedan ir a pararse con sus autos A la puerta de su universidad local Ahora te voy a tocar la jalea Lo tema es buen pastor Este es un servicio a la comunidad Del dios de los autos Y lo que tú necesitas Que cumplan como auto familiar Y como levantator Es la Porsche Cayenne No, no, no No mires esa Porsche Cayenne De primera generación de 9000 dólares ¿Ok? Eso para empezar es una mierda Que te va a dar muchos problemas Y en segundo lugar Ya no levanta nada Se ve mal Se ve fea Es horrible Y se ve vieja No ha envejecido bien esa camioneta Así que nadie asume que tienes plata Porque tienes una de esas Lo siento Naco, cholo, farol, promedio Es una realidad Alguien tenía que decíotelo Lo que tú necesitas Lo que tú necesitas Es una Cayenne De por lo menos El año 2012, 2012, 2013 Esas Cayennes son baratas De hecho puedes comprar Incluso la Cayenne S Por muy poco dinero Estamos hablando De entre 13 y 15 mil dólares En mercados un poco más caros Al sur de América Quizá te cueste unos 16 y 17 mil dólares Sigue siendo barata Así que pasa piola Como decimos en mi país Como un auto muy muy caro Pero que en realidad No lo es En la versión base Vas a tener un motor V6 Debajo del capó En la versión S Vas a tener un motor V8 Debajo del capó Vas a tener buena potencia Casi 400 caballos de fuerza Pero eso no es lo importante Lo importante es que dice Porsche adelante Y Porsche levanta faldas Y baja bragas Al mismo tiempo Cumple como tu auto familiar Mantiene contenta a tu esposa Y como dicen los pingüinos De Madagascar Tú no has visto nada Así que dicho esto Suscríbete Si te ha gustado este video Síganme también en Instagram Como el dios de los autos Y en Facebook y TikTok Como el dios de los autos Hazme saber en los comentarios Que otros autos crees que son increíbles Para levantar flacas Y al mismo tiempo son baratos Y comprar Recuerda comentar Antes de irte de mis videos Científicamente está comprobado Que el 99% de hombres Que entran a un video Del dios de los autos Y no dejan un comentario Terminan escuchando Una canción de BTS No dejen de unirse A la comunidad Solo para miembros Con un video exclusivo Todas las semanas Solo para ti Miembro del canal Y síganme en mis otros canales El dios de los autos inmortal El dios de los autos imparable Y el dios de las motos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenerse enganchados Al contenido majestuoso Del dios de los autos Chao Chao